de nuevo con todos ustedes hoy le voy a hacer unas patatas rellenas al microondas las vamos a asar al microondas durante unos 10 minutos yo he cogido 4 patatas medianas cuanto más grandes sean pues las tendremos que dejar algún minuto más cuando estén asadas las vamos le vamos a cortar un poquito por arriba y las vamos a sacar todo lo de dentro lo vamos a echar en este bol y le vamos a mezclar unos guisantes que están ya cocidos están cocidos maíz dulce, zanahoria rallada, cebolla y unos palitos de cangrejo que tengo ahí cortaditos luego hay dos opciones una es mezclarlo todo bien y añadirle solamente aceite de oliva y sal y ya está o hacerle hacerlas con mayonesa solo en este caso le voy a hacer una especie de salsa rosa no es la salsa rosa bien dicho es una salsita que es muy buena para este tipo de platos viene muy rica que lleva un poco de mostaza un poco de salsa fina le podemos añadir mayonesa si no tenemos salsa fina yo le voy a echar una gotita de chile muy poquito eso va al gusto de cada uno lo que tenemos que hacer para que se nos cuejan pronto y uniforme le pinchamos un poquito ahí ahí mientras la patata se nos va haciendo yo voy a ir rallando la cebolla y ahora vamos a hacer la zanahoria y ahora vamos a hacer la zanahoria echamos aquí añadimos los guisantes y el maíz dulce y añadimos el sushi este reservamos ahí y vamos a hacer la salsa vamos a ponerle esto no tiene medidas no tiene cantidades si hacemos mucha patata pues sabemos que tenemos que hacer más cantidad de salsa vamos a ir empezando con esta y ahora vemos echamos la mostaza la salsa fina la salsa fina sabemos que podemos echar hacerla con mayonesa vamos a ver porque yo tenía esto boca arriba y le echamos esto va a gusto mucho cuidadito con eso porque es chile y pica muchísimo y aquí ya me he pasado yo voy a quitar un poco porque esto es demasiada cantidad miren así más o menos no más porque el chile es muy fuerte y si le echamos mucho podemos tomar el riesgo de correr el riesgo de que luego no podamos comer la patata estas ya están más frías porque llevan un ratito ya ahí las he puesto 10 minutos bien ahora lo que vamos a hacer voy a ponerlas aquí tenemos dos opciones una es cortarle solo por la mitad las cortamos así por la mitad abrimos y le añadimos todo esto otra es quitarle un pedacito le quitamos esto como son pequeñas pues no las vamos a abrir por la mitad porque son demasiado pequeñas para eso le quitamos un trozo así y ahora las vamos a a rellenar las vamos a vaciar y las rellenamos vamos a ver si puedo quitamos ahí le vaciamos así con cuidadito y si no pues las dejamos enfriar más y lo hacemos con más facilidad echamos un poquito de sal no mucha porque tiene la salsa ya tiene tiene sal y ahora lo que vamos a hacer pues es irla rellenando ahí esto es muy fácil tenemos tenemos las patatas rellenas ha sobrado al final ahora un poquito bien ahora vamos a poner esta bandeja que esta mas curiosa así y ahora le vamos a echar y ahora le vamos a echar vamos a ponerle ahí un poquito un poquito de perejil para darle un poquito de color bueno están listas nuestras patatas rellenas pasadas al microondas muchas gracias y os espero en el próximo vídeo